Hola, bienvenidos a todos en esta presentación de investigación doctoral. Mi nombre es Miguel Castañeda González, estudiante del Doctorado en Educación de la Generación 2017. El tema de investigación que aquí se presenta es formación de evaluadores del PNPC CONACY, un análisis desde las percepciones. Mi directora de tesis es la doctora Ana Berta Luna Miranda, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que gracias a su apoyo constante y atinada, ha sido posible el avance, su mejora en su planteamiento teórico y metodológico. El esquema de presentación se divide en cuatro momentos. Primero se hablará sobre el problema que aborda y contexto en el que se realizó. Enseguida se encuentra una síntesis metodológica. Posteriormente, una presentación preliminar del avance de resultados y finalmente los principales mecanismos de vinculación o difusión de los avances académicos. La temática formación de evaluadores del PNPC CONACY. Un análisis desde las percepciones de sus actores se propone como una perspectiva de investigación que busca indagar la formación que cuentan los evaluadores para el proceso de evaluación. Surge el interés por conocer cómo sucede la formación de los evaluadores y se encuentran inscritos en el CONACY. Dentro del contexto de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ya que el discurso rector se ha venido insistiendo que los mecanismos de evaluación y la acreditación de los programas académicos respondan a la mejora continua, con miras de fortalecer conjuntamente todo el proceso educativo que integran alumnos, docentes y sociedad. Sin embargo, ha cobrado mayor importancia de cómo se realizan las evaluaciones, quienes lo realizan, los instrumentos para la aplicación, así como la administración de recursos que se destinan a llevarla a cabo. El estudio hacia los evaluadores puede aportar nuevos conocimientos acerca de la realidad, ya que el análisis desde esta perspectiva es muy escaso, que no solo dará a conocer sobre la realidad las percepciones de los evaluadores en el contexto mexicano, sino también permitirá desarrollar conclusiones y temas de análisis a partir del estudio empírico en tópicos como formación del evaluador, perfil profesional, así como aportar elementos específicos acerca de la pertinencia en la formación recibida de los evaluadores. Es decir, se busca conocer elementos sobre los alcances y limitaciones en relación a la eficiencia y alcance que la acreditación ha impactado en los posgrados. La investigación aporta elementos para plantear las políticas educativas del país y, por ende, influir en el desarrollo socioeconómico del mismo. Mando en cuenta que en el contexto actual, poco a poco, vamos transitando hacia una sociedad de... Con estas ideas se planteó la pregunta general de investigación, que es la siguiente. ¿Cuáles son las percepciones de los investigadores y coordinadores de programas educativos acerca del proceso de su formación como evaluadores y de los logros y necesidades que han detectado en la evaluación de los programas en los que fungen como evaluadores de posgrados inscritos en el TNPC CONACYP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala? Enseguida, se tienen tres preguntas específicas de investigación. La primera es, ¿cuál es el perfil profesional de los investigadores y coordinadores de programas educativos que han fungido como evaluadores de posgrados inscritos en el TNPC CONACYP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las necesidades requeridas para la formación de evaluadores de programas educativos para responder a las políticas de evaluación presente y futura en programas nacionales de calidad ante el CONACYP? Y una tercera pregunta es, ¿cuál es la percepción de los evaluadores y coordinadores de programas educativos de las cuatro divisiones de la UAD hacia las características que prevalecen en los procesos de evaluación institucional en los posgrados de quienes han logrado la inscripción ante el TNPC CONACYP? Respecto a la síntesis metodológica, conforme a los objetivos y preguntas de investigación que se plantearon, la investigación se orientó en el enfoque mixto, sin perder de vista que la característica del proceso de investigación que se plantea requiere de la explicación de significados de la práctica evaluativa. Exige la observación y la reflexión con la intención de identificar las características del objeto de estudio desde una perspectiva analítica. Esta investigación se realizó en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en los programas de posgrado que cuentan con el TNPC. Esta investigación es de un diseño no experimental de corte transversal, con un alcance descriptivo el cual permite describir las situaciones del objeto de estudio. Se elaboró y se diseñó el instrumento de recolección. Pasando por las fases de juicio de expertos en materia de evaluación y educación, quienes al integrar sus observaciones, dio paso a la construcción final del instrumento. La población total que se abarcó es de 34 evaluadores, es decir, investigadores y coordinadores de posgrado. Con ellos se capturó en el programa SPSS los resultados del instrumento, iniciar el proceso de análisis de datos e integración del reporte final. Estructurados conforme a las variables que se tomaron en cuenta en la construcción del instrumento. Respecto a los resultados preliminares, se dividió en evaluadores, instituciones y programas. En evaluadores se identificó que es importante considerar la experiencia evaluativa en temas de educación, currículo, gestión escolar, tiempos, grados. Además, se identificó que se promueve la prestación de información para quienes realizan tareas de evaluación. Los evaluadores manifiestan que existen dificultades administrativas para apoyar el intercambio de profesores. A su asistencia a eventos académicos, en evaluación. Respecto a instituciones, se tiene que existen muchas ausencias entre posgrados del PNPC, además del desequilibrio de los posgrados y programas ante la elevación de las demandas del mercado laboral. En cuanto a programas, se tuvo que existen pocos mecanismos para iniciar la vinculación del programa PNPC con el sector público, social y privado. Además, hay una falta de vinculación entre programas de posgrado para fortalecer la educación superior. Y la actualización de programas únicamente se realiza en el seno de las FIAS. Falta integrar sociedad, empresas y gobierno. En cuanto a los principales mecanismos de vinculación, con los avances logrados a lo largo de los tres años del posgrado, con esta investigación se ha tenido la oportunidad de participar en congresos como el que organiza el propio posgrado. Con la línea de investigación, tuve la oportunidad de participar en unas tareas del propio CONACYT como estancia. Además de realizar cursos en la Universidad Veracruzana Campus Jalapa, así como también en la Universidad Autónoma de México, y cursos cortos realizados para evaluadores y acreditación de programas en CIES en la Ciudad de México. Por su atención, muchas gracias.